Una vez más Te lo pido Una vez más Dame tu amor Con corazón achatarrado Con corazón vaculeado Con corazón tan dilatado Que el whisky ya pasa a placer Que el whisky ya corre a placer Una vez más Te lo pido Una vez más No me hagan rogar Una vez más Amor mío Sé que lo hice muy mal Oh corazón achatarrado Oh corazón de forex man Oh corazón de madera Con nudos y ramas por cortar Con nudos y ramas por cortar Oh corazón valvulado Oh corazón si no hay paz Nadie te marca en tus pasos Oh corazón de metal Dime si nunca las cosas Ya volverán a rular Las reglas, las reglas, las ruedas, las cosas No me dejando olvidar Oh corazón achatarrado Oh corazón de quita y pon Oh corazón de plastilina Tus huecas se marcan sin más Tus huecas se marcan sin más Tus huecas se marcan sin más